Buenas tardes Damos gracias a Dios Por su cuidado, sus bendiciones Cuántas dan gracias a Dios Siempre Nos da una palabra, siempre Dios está al pendiente De nuestras necesidades Y eso es algo muy valioso Que apreciamos del Señor, verdad Así es que creo que esta no será la excepción Y Dios bendecirá Nuestros corazones con su palabra Yo le invito a que abra su Biblia En primera Carta a los tesalonicenses Capítulo 5, versículo 23 El tema Alguien te dejó Marcado de por vida Alguien te dejó marcado De por vida Aparece en la pantalla de la izquierda Porque la de atrás Está en huelga Entonces me sigue allí Dice Pablo A los tesalonicenses Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Según el entendimiento Y la revelación Que el apóstol Pablo Tenía Él Comprendía Que Dios Había creado El ser humano Un ser tripartito Cuerpo Alma y espíritu El cuerpo físico Donde habita Un alma El alma Es donde están asentados Los sentimientos Las emociones La voluntad El intelecto Si Y el espíritu Podemos decir Que es un sinónimo De corazón Que es lo más profundo Del ser humano Que es Lo que vuelve a nacer Cuando tenemos Un encuentro con Cristo Cuando Dios Nos hizo Él Tenía en su Proyecto Que Al nacer Todo nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Creciera En una armonía Tal Que nos desarrolláramos No solo físicamente Sino también En nuestro intelecto Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestro espíritu Todo de una manera Equilibrada Para que De esta manera Viviésemos En plenitud En paz En armonía Pero Sin duda Que Pues al ser Por cuestión Del pecado Que nos afectó Somos seres Imperfectos Nuestra vida Se va formando De experiencias De vivencias Sin duda Que algunas De las vivencias Que vamos acumulando Desde que nacemos Hasta este día Algunas son Experiencias Hermosas Otras Son muy Agradables Pero hay otras Que no lo son Tanto Si Por ejemplo Yo tengo Estas Dos Digamos Etapas O lapsos O experiencias En mi vida Yo tengo Recuerdos Muy bonitos De cuando era un niño Pero también Tengo otros Que no fueron Muy agradables Bueno Las dos Tipos de experiencias Me marcaron Unas Me dejaron Buenas secuelas Y otras No tanto Por ejemplo Cuando yo era un niño A mi No se de donde salio Pero Me gustaba el campo Siempre me gusto El campo Y Mi papá Compró una casa Hace Le estoy hablando De hace 51 años 52 años Ya hace bastante Rumbo al estadio Jalisco En aquel tiempo El estadio Jalisco Ni siquiera Tenía la zona De arriba Cubierta Era más pequeño Y No había nada Al Alrededor Era totalmente Inhabitado Pero había Ojos de agua Riachuelos Huertas Algunas partes De bosque No A mi me encantaba Todo eso Y resulta que La casa Que mi papá Había comprado Era la penúltima Casa de Guadalajara Era como Cuatro Cuadras Del estadio Jalisco Hacia Hacia abajo Así que Aquí está Y Allí vivíamos De manera que Yo salía de mi casa Daba unos cuantos pasos Y ya Enfrente de mi Estaba El bosque Estaba La vegetación Estaban Los ríos Las riachuelos Todo eso Era Maravilloso A mi me encantaba Irme a Jugar Y me metía A los arroyuelos A los estanques Tremendo Tanto me gustaba Que un día Me vino una idea En mi pequeño intelecto Y le dije a la maestra De la primaria Le dije Por favor maestra Déjeme mi tarea Y yo la hago A la hora del recreo Y me miró así A la hora del recreo Y me miró Bien extrañada Obviamente Si a esa hora Todos los niños Juegan Y le dije Si pero Yo quisiera Hacer mi tarea A la hora del recreo Lo que pasa Es que yo tenía Un plan ¿Cuál era? De que Hacía allí mi tarea Me la calificaba Antes de que Llamaran a los niños A clases De nuevo Y yo llegaba a mi casa Y le decía Ya hice mi tarea Mamá Y me decía Pero como Ahí está Mira La firma de la maestra ¿Cuál era el plan? Pues en cuanto Llegaba Comía Y me iba Al cerro Me iba al bosque Y atrapaba Ranas Atrapaba Mariposas Culebras Me gustaba El campo Y Y eso Quedó Bien marcado En mi vida Y Siempre lo recuerdo Y En fin Pasaron Pasaron los años O pasan los años En la vida De un ser humano Y Pues además Del pecado Que nos afectó Sin duda También fuimos Afectados Todos Yo creo que todos Hemos sido afectados En este sentido Por situaciones Difíciles Que vivimos Desde el momento En que Quizás vimos La primera luz En este mundo De alguna manera El desarrollo Y el crecimiento De nuestro cuerpo Alma y espíritu Que Dios tenía Planeado Para nosotros Que fuera Pues En equidad En armonía En balance De alguna manera No se cumplió En la gran mayoría De los seres humanos De tal manera Que Podemos ver El día de hoy A un hombre Que puede llegar A la madurez Física O a una mujer Que llega a la madurez Física 25, 28, 30 años Vemos A un hombre Atlético Con excelente Condición física Ya con un bigotazo Ya ve las barbas Que se usan El día de hoy Hace unas barabonas Por acá Y pues lo vemos Ya que tiene edad Para casarse Ya puede reproducirse Tener hijos Físicamente Se ve un hombre Maduro Físicamente Se ve Una mujer Madura Sin embargo En la gran mayoría De los seres humanos En algún momento De su vida Tuvieron experiencias O tuvimos experiencias Que nos dejaron Marcados Para bien O para mal Yo me voy a enfocar Me enfocaré En las experiencias Que nos afectaron Y que nos impiden Precisamente Madurar Emocionalmente ¿Cómo es esto? Porque tenemos Allí a un hombre Que físicamente Se ve maduro Una mujer Que ya se ve Toda una mujer Pero sus reacciones Son Como las de un niño ¿Si? Como las de un adolescente Toma decisiones Muy precipitadas Arrebatadas Tiene Reacciones Muy Muy infantiles Se enoja fácilmente De cualquier cosa Se enoja con el patrón Y renuncia Que a mi nadie me da órdenes Y desplantes Berrinches Golpeteos Se enoja con el Con la esposa Con el esposo Con los amigos Con el vecino Y hasta el Patea al pobre perro Que nada tiene que ver Entonces La demás gente Que está un poco Que pudiera estar Más ubicada Dicen Oye Este muchacho Este Tiene unas reacciones Totalmente Fuera de si Que le pasa No controla Sus emociones No controla Sus sentimientos Sin duda Que es una persona Marcada Por algo Negativo Que sucedió En su vida Y que le ha impedido Crecer Le ha impedido Madurar Emocional Y espiritualmente Físicamente Pues ya Ya se ve Maduro Si Pablo El apóstol Que fue un hombre Que fue dedicado Para Dios Desde muy joven Después se convirtió Al cristianismo Pero el El llevó el evangelio A los corintios Corinto era una región Que pertenecía a Grecia Los griegos Tenían un concepto De la familia No muy de acuerdo A la palabra De Dios Menospreciaban a la mujer Era como un cero A la izquierda Entonces las mujeres griegas Crecían con un Un sentimiento De desprecio De falta de valor En fin Eran muy liberales En fin Llega el evangelio A ellos Empiezan a conocer A Dios Empiezan a reunirse En una congregación Y Pablo Vio hombres y mujeres Ya maduros Pero tenían reacciones De gente inmadura O sea Se veían físicamente Maduros Pero emocionalmente No lo eran Eran envidiosos ¿Sabe que un envidioso Es señal de inmadurez? Eran celosos Hablaban mucho Se peleaban Entre ellos Por cualquier cosa Seguían con actitudes infantiles Y Pablo toca este punto Que yo estoy mencionando En 1 Corintios Capítulo 13 Versículo 11 Y los quiere llevar Hacia la madurez Pero tiene que enfrentarlos Con su realidad Sin duda Que los Corintios Se comportaban así Porque en algún momento De sus vidas El crecimiento De su alma Y de su espíritu No fue armonioso Con el desarrollo De su cuerpo Y dice Pablo Y dice Pablo A los Corintios Capítulo 13 Versículo 11 Cuando yo era niño Dijo La etapa de la niñez Que se caracteriza Pues por decisiones Sin sabiduría Sin inteligencia Precipitadas Etcétera Cuando yo era niño Dice Hablaba como niño ¿Cómo habla un niño? Pues usted tiene niños ¿Sí? Sabemos como habla un niño Dice muchas cosas Pide cosas Que Nomás no Papá Préstame las llaves Del auto Y tú ves al niño De 5 años Ay hijo No, espérate Ya que crezcas Le dice Por obvias razones ¿No? Y así hablan los niños Dicen cosas Pero muchas cosas Pues impropias En cuanto a Que están desubicados No tienen desarrollo Intelectual Ni madurez Para Para tomar decisiones A un niño Un padre A un niño de 10 años El padre nos dice ¿Tú qué piensas hijo? Fíjate que Nos vamos a tal ciudad O nos quedamos ¿Quién consulta a un niño? Porque un niño Pues no tiene la capacidad Intelectual No está desarrollado Entonces Pablo dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño ¿Cómo piensan los niños? Pues nada más habla Con tus hijos O acuérdate Cuando eras niño ¿Cómo pensabas? Decías Ah yo Cuando Y echas la imaginación A volar Y no No ponen los pies En la tierra Y en fin Los pensamientos De un niño Son pensamientos Cargados De De imprudencia Un niño Entra a la cocina Y ve la olla Y hirviendo Y dice ¿Qué estás cociendo mamá? Y lo agarra para ver Es imprudente No tiene experiencia Y Pablo dice Bueno cuando yo era niño Pues me comportaba Como un niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Dice ¿Cuál es el juicio De un niño? Totalmente Desacertado Tú dale a escoger Entre irse de vacaciones De Hijo ¿Nos vamos a Vallarta O vas a la escuela? Y te va a decir No Nos vamos a Vallarta Mamá Claro Que Que niños Son raros Los que dicen No, no Yo tengo que estudiar Porque cuando sea grande Quiero ser un abogado Quiero tener una familia No hombre Ellos quieren divertirse Entonces Pablo Les está diciendo esto A los corintios Porque miraba en ellos Todos esos rasgos infantiles Pero luego añade en el texto Más cuando ya fui hombre Cuando ya crecí Me hice físicamente un hombre Pero también tuve que madurar En mi intelecto Tuve que madurar En mis emociones Tuve que madurar En mis sentimientos Cuando ya fui hombre Dice Dejé Lo que era de niño Es de ahí donde vemos que Hombres Mujeres Ya maduros Físicamente Tienen Berrinches Hacen berrinches Como los niños Tienen pensamientos Y la esposa Dice Pero como se te ocurrió eso A ti que te importa Como Como que Que te importa Ven O sea son Son juicios Como los de un niño Son pensamientos Totalmente inmaduros Pero algo pasó Que el creció físicamente Pero emocionalmente No iba a la par Se detuvo Se estancó En el caso de Jesús Que fue un Era todo Dios Pero fue un ser humano Pues él era perfecto Pero vamos a ver Como era Jesús Lucas 2.40 Aquí menciona Cuando era niño Dice Y el niño crecía Y se fortalecía Se refiere al cuerpo físico Luego dice Y se llenaba De sabiduría La sabiduría Es para el intelecto Para el espíritu Que te ayuda A tomar decisiones Sabias Prudentes La sabiduría Sabiduría Hijo mío Adquiere sabiduría La experiencia Empieza a crecer Madurar Tomas decisiones Más acertadas Etcétera Entonces dice Que Jesús crecía Y se fortalecía Se llenaba De sabiduría Y la gracia De Dios Era sobre él La gracia De Dios Es algo espiritual O sea Recibía en su espíritu Gracia de Dios Favor de Dios En el caso De nosotros Imperfectos Se detiene La gracia De Dios A nuestras vidas Cuando nos amargamos Cuando estamos resentidos Cuando somos envidiosos Y ahí ya nuestro espíritu No está creciendo Nuestra alma Se puede alimentar De conocimiento De la palabra De Dios Y de De cosas buenas De la vida Pero también se detiene Cuando no alimentamos El espíritu Tenemos que crecer En cuerpo Alma y espíritu Que es lo que Pablo Le dijo a los tesalonicenses Que para la venida Del Señor Todo vuestro ser Espíritu Al mi cuerpo Se ha hallado Irreprensible O sea En un nivel De madurez Eso se refiere En Lucas 2 52 Vemos también Algo sobre Jesús Dice que Jesús Crecía en sabiduría Y en estatura Ve como había un crecimiento A la par Armonioso Sabiduría El alma Obteniendo conocimiento El espíritu Alimentándose Y en estatura Y ahí iba Jesús Y en gracia Para con Dios Y los hombres De tal manera Que se sorprendieron Cuando a los 12 años Jesús hablaba Con una sabiduría Nada común En un adolescente Nada común Pero porque hablaba así Porque su crecimiento Era armonioso Y iba a la par Hay gente así Hay gente que tiene Buen Buen ámbito Buen ambiente En su hogar Están satisfechas Sus necesidades Van creciendo Y tú oyes hablar A esos niños Aún A esos jóvenes Y dicen Wow Tiene 16 años Y habla con una madurez El muchacho Pero luego ya ves el hogar Y dices Ah Oh Pero donde no hay eso Ese muchacho Está marcado Para bien Pero donde no hay eso Somos marcados Pero para mal Que nos daña Nuestro Nuestra alma Nuestro espíritu Y nos estanca Emocional Y espiritualmente Entonces corren los años Y la vida Está llena De sinsabores Hay situaciones Que Pues no son Muy agradables Nos dejan Marcados De por vida Cuando somos niños Todo parece Felicidad Nada Detiene a un niño Aunque haya problemas En el hogar Hay momentos En que los niños Pues son tan inquietos Ellos lo que quieren Es jugar Ellos son felices Sin embargo Llegan momentos En los cuales Un niño Puede ser marcado Para mal Como para bien Pero como dije al principio Yo me voy a enfocar En las marcas Que se dejan En un ser humano Cuando es pequeño Que le afectan En su crecimiento Porque luego Cuando se casa Él va a manifestar Esas deficiencias Él va a demostrar O va a manifestar Su inmadurez Por como creció Etcétera Y hay una historia En la Biblia En segunda de Samuel 4.4 Donde está involucrada La familia real De Saúl Que era el rey Tenía un hijo Que se llamaba Jonathan Y también involucra Y también involucra A David Que en ese tiempo Era un joven Que cuidaba Ovejitas Y que Bueno Dice Que sucedió Algo terrible A la familia real Y dice en Segunda de Samuel 4.4 Jonathan Hijo de Saúl Tenía un hijo Lisiado De los pies Vamos a descubrir Por qué causa Quedó lisiado De los pies Dice Tenía cinco años Subrayo Cuántos años Tenía este niño Cinco años Era muy chiquito Cuando llegó De Jezreel La noticia De la muerte De Saúl Y de Jonathan El muchachito O el niño Lisiado Se llamaba Mefiboset Mefiboset Era hijo De un príncipe Jonathan Su padre Jonathan Era hijo De un rey Saúl Y Mefiboset Como hijo De un príncipe O de un futuro Rey Tenía el derecho De disfrutar Y de vivir En el palacio Del príncipe O del futuro Rey Y como consecuencia Era heredero De todo Lo que tenía El rey Mira Tú como ser humano Todos nosotros Como seres humanos Tenemos el derecho Dado por Dios De tener un ambiente Propicio En todos los sentidos Un ambiente armonioso Entiéndase Hogar Donde tengamos El amor De un padre Eso Dios lo diseño Ese era el plan de Dios Tú tenías derecho Como hijo A ser amado A ser atendido A ser protegido Educado Dirigido Disciplinado Sostenido Etcétera 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 Pero en el caso De Mefiboset Sufrió Dos O hasta Tres Episodios En su vida Que lo dejaron Marcado Lo dañaron Era Solamente Un pequeño De cinco Años Cuando De manera Inesperada Queda huérfano Yo no sé Cuántos De ustedes De aquí Son huérfanos Vivieron su Orfandad Desde niños Pero yo me imagino Supongo Por lo que he visto En los que quedan huérfanos Que al morir El sustento Del hogar Nadie Espera La muerte De un padre Y de su abuelito En el caso De él Ahora Él tenía Que crecer Sin un padre Que lo guiara Este niño Tenía ahora Que crecer Sin un padre Que lo aconsejara Que lo encauzara Perdón Que le diera Buenos consejos Para ayudarlo A crecer A madurar Que lo enseñara A respetar A los demás Ya no tenía Un papá Había quedado huérfano Y tampoco tenía Un abuelo Que a veces Se hace encargo De los nietos Cuando quedan huérfanos Se murieron Los dos En un mismo evento Sin duda No tengo La menor duda Que la mente Y el intelecto El alma De Mefiboset Al ser Tan pequeña No fue capaz De procesar En su mente Este terrible episodio No tengo La menor duda Esa situación Tan difícil Afectó su alma Afectó su espíritu Vino el desconsuelo Entró la inseguridad En su corazón Porque donde está papá O donde está mi abuelito El temor De enfrentar Al futuro Sin un padre Lo daño Terriblemente De manera Profunda En su alma En sus sentimientos En su interior En su espíritu En su corazón Los seres humanos Vivimos en un mundo imperfecto ¿Ya se dio cuenta? ¿Sabe por qué El mundo en el que vivimos Es imperfecto? Porque los habitantes De ese mundo Somos imperfectos Al ser imperfectos Nosotros Podemos marcar A otros Para desgracia De los que dejamos Marcados Pero también Tenemos ese potencial De dejarlos marcados Para bien Para que crezcan Equilibrados En todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Pero también Somos recipientes Fáciles De ser dañados Y también Nos dejan Marcados Algunos de nosotros Vimos marcados Por el padre Otros por la madre Otros por el abuelo Pero de manera negativa Marcamos a otros Pero también Nos dejan Marcados Y eso Afecta hermanos Nuestro desarrollo Simplemente Como humanos Por eso es que Cuando llegamos A los pies De Cristo Tiene que haber Una compensación Entre nuestro espíritu Y nuestra alma Que quedó estancada Con el crecimiento Y la madurez Los 30 años Que tienes 40, 50 O 60 Porque hay Por ejemplo Gente que Hombres de 60 70 años Que tienen reacciones Que tú dices No es posible Que un hombre De esa edad Piense así No es posible Déjeme contarle Algo que a mí Me marcó Cuando yo era un niño De 7, 8 años Que fue una experiencia A la par De la primera Que les conté Que vivía en un lugar Donde yo era feliz Pero un día Caminando Por la calzada Independencia En ese tiempo Alcalde Barranquitas No había casas Tampoco Y eso está aquí Bien cerquita Entonces yo me fui Caminando por la calzada Por luego cortar Y meterme allí A lo que Se conoce como Alcalde Barranquitas El fraccionamiento Había conejos Había Entonces Yo me fui caminando Por la calzada Y llegué a cierto Punto Donde voy caminando Y de pronto ¿Qué cree? Veo a mi papá Y usted dirá Bueno Es que bueno Que viste a tu papá Pues sí Pero él iba con una señora Que no era mi mamá Y en mi mente infantil No atiné yo No pensé nada Hasta que Él la abrazó Y le di un beso Y dije Ah caray Y eso me Me trajo una confusión Tal que yo me fui Corriendo A mi casa Casi ni comí Ese día Llegó la noche Mi madre me mandó A dormir Y yo calculo Que serían como Las doce De la noche Cuando Desperté Porque Tenía que ir al baño Y cuando me levanto Yo escuché Que mi madre Estaba hablando Con una persona Y esta persona Le decía Yo te pago El divorcio Le dijo Deja este hombre infiel No mereces tener Un hombre Que te engaña Que te pone los cuernos Divórciate de él Yo te pago El divorcio Le dijo Y yo Yo escuché claramente La palabra divorcio Pero yo no sabía Lo que era un divorcio Llego a la escuela La siguiente mañana Y le pregunto A la maestra Maestra Que Que es divorcio ¿Por qué me preguntas eso? Me dice No, nada más quiero saber Bueno, mira Un divorcio Es cuando Cuando un matrimonio El papá y la mamá Tienen problemas Hay muchas clases De problemas Y no llegan A un acuerdo Y se rompe El vínculo Matrimonial Y se separan Y cada quien Se va por su lado Y algunos hijos Se van con el papá Otro la mamá Entonces los que se van Con la mamá Ya no ven al papá Y viceversa Y se hace toda una confusión Dijo Cuando me explicó Lo que era un divorcio En mi alma En mi intelecto En mis emociones Que estaban Creciendo Me marcó Pero me las hizo pedazos ¿Por qué? Esa noche Yo me la pasé llorando Porque yo decía No, ¿cómo? Yo, que mi papá Se va a ir lejos Y si me voy con Me voy con él No, pero Pero no va a ser mi mamá Si se va con la otra señora No, mejor me quedo Con mi mamá Pero y si mi mamá Y luego ya no voy a ver A mi papá No, es un lío Y en lugar de crecer De manera Sana y armoniosa Con mi cuerpo Mi espíritu y mi alma Ahí me estancó Porque emocionalmente Fui agredido Y quedé marcado ¿Entiende? Bueno Algunos de ustedes Quizás vivieron Alguna experiencia Parecida O más difícil No lo sé Pero sin duda Que también aquí hay personas Que fueron marcadas Porque presenciaron La violencia Del padre Viste que tu padre Golpeaba a tu madre Pero de una forma Salvaje Y tu fuiste testigo De como Le rompía Las mejillas Y sangraba Y como la llegó A patear En el piso Y tu eras un niño Y te sentías impotente Y la vez que quisiste Acercarte Papá No le hagas Nada más te hizo así Te aventó cinco metros Y dentro de ti Decías Que odiabas A tu padre ¿Ves como te marcó? Y Quizás algunos Llegaron a decir Cuando sea grande Sobre todo los varones Cuando sea grande Va a ver Una vez yo hablé Con un muchacho Porque su padre Me pidió que hablara con él Tenían problemas Grandes Graves Porque eso vivieron Pero resulta Que el niño En aquel tiempo Cuando vio que golpeaba La mamá Pues el niño Quiso intervenir Tenía diez años Lo agarró de aquí Lo aventó Y lo azotó Con la pared Y el niño pensaba Él lo dijo En ese tiempo Ya era un joven Dijo No pero cuando crezca Yo le voy a poner Una golpiza al viejo este Que no se la va a acabar Pues llegó el tiempo Pasaron Él se fue de su casa Y cuando llega A los diecinueve años Más Era un muchacho De un ochenta y cinco De estatura Se ve que había Hecho pesas Estaba pero Físicamente Desarrollado Y fue con su papá Ya lo miró Hacia abajo Y le dijo A ver Pégame No pues al papá Le dio cuscús No hijo Pero entiéndeme Que no se queda Además yo soy tu padre Pues serán muy mi padre Le dijo Y pues le puso Sus catorrazos A su padre Lo golpeó Pero hace cuatro días Leí una nota Más trágica Sucedió en Tampico No en Tabasco Perdón De un joven Que presenció Un niño Un jovencito Pues de quince años Presenció como La enésima vez Que golpeaba A su mamá Y el muchachito Intervenía Y el papá Lo golpeaba Pero Llegó el momento En que el muchacho Ya Salió de sus Casillas No controló Sus emociones El padre Era un campesino Dedicado a la corta De caña Y estaba el machete Con el que trabajaba Esto hace cuatro días Tomó el machete Y se fue sobre de él Cuando estaba golpeando A su madre Y del lado así Le tiró un machetazo Casi lo partió en dos Lo mató Pues que terrible ¿No? Quince años Yo vi la foto Del muchacho Ahora les ponen Una banda así Pero no tenía banda Y el muchacho Estaba así Esa Ese pose así Es desafiante Esa pose Es No siento el mínimo El mínimo Remordimiento De haber No Se merecía Y más Que lo cortaron En pedacitos Ese muchacho Ya quedó marcado Pero para toda su vida Que circunstancias Tan difíciles Enfrente a la gente Ese muchacho Si llegara a casarse Va a tener muchos problemas Y por situaciones Difíciles de explicar Resulta que Eso que odias Es lo que Repites Con tu familia Y va a repetir La misma Y va a golpear A la mujer Es una cosa Muy compleja Todo esto Si Otros De ustedes Quizás Vivieron el abandono Del padre Algunos Ni siquiera Conocieron A su padre Y cuando Ibas Desde el Kinder Mirabas Que otros Papás Llevaban A sus niños Y tu fuiste Con tu mamá Y mi papá Mamá Entonces Como te explicaba Que a lo mejor Era madre soltera Como te explicaba Que a lo mejor La había engañado Y tuvo que dejarlo Como explicarte Si eras una niña O un niño Entonces te contó Lo que los padres Cuentan Ah no Mira Es que se fue A un viaje Se fue de inmigrante A los Estados Unidos Pero un día Va a venir Por nosotras No era cierto Creciste Y te diste cuenta Que no era cierto Y empezaste A buscarlo O a buscar A tu mamá No sé Son diferentes Circunstancias Que te dejan Marcado Pero que sin duda Hacen pedazos Tus emociones Tu alma Tu intelecto Tus emociones Tus sentimientos Tu espíritu Se hace pedazos Entonces tu crecimiento De tu En tu cuerpo Ese va desarrollándose Pero tu alma Tus emociones Tus sentimientos No Se quedaron estancados Atascados Ahí en el lodo Por la amargura El resentimiento El odio Entonces tú Ahora que ya Te ves Toda una mujer Todo un varón De pronto Tienes reacciones Que tú mismo Odias Y dices Pero yo no me quiero Comportar así Pero ¿Por qué soy así? Es que tu crecimiento Que ahora tienes En tu cuerpo 30 25 30 40 50 O hasta 70 años No corrió a la par Tu alma Tus emociones Tu espíritu Entonces hay una descompensación Ahí Quizás otros Como Mefiboset Tuvieron el extremo De la tragedia Quizás aquí Hay algunos Que fueron abusados Sexualmente Por el papá O por el abuelo O por el tío Y yo entre paréntesis Quiero darles una Una voz De advertencia De precaución Que te lo dicen En los spots De la televisión No deje a sus hijos Con cualquier persona No se confíe Es más Mire Usted Le va a sonar raro Yo entiendo eso Pero ni siquiera Con el abuelo Tú dices Con mi papá Ay ¿Qué está usted diciendo? Ay Yo sé lo que digo Tiene que haber Un conocimiento Y una plena confianza Para poder dejar A los niños Con el abuelo Pero escúcheme bien Si en alguna ocasión Cualquiera Sea niño o niña Viene con usted Le dice Papá Mi tío me agarra ¿Cómo se te ocurre Niña sucia? Por favor Por favor Yo sé que usted está Afectado en sus emociones Y no Su intelecto No le alcanza A comprender Que el niño Le está diciendo La verdad Y niega Completamente Que el abuelo Que el padre ¿Cómo es posible? Porque no quiere Enfrentarse a la realidad Que compleja es la vida ¿No es cierto? Pero gracias a Dios Que vino Jesús Por nosotros Y no nos dejó allí Si no imagínese Que sería de nosotros No hermano Tenemos que crecer A la par Ahora que estamos En Cristo Fíjense que Dios Diseño a la familia Para que todo ser Que naciera En el seno de una familia Padre Madre Ese ser nuevo Que naciera Entiendas En los hijos Nacieran Bajo la protección De un hogar En condiciones Ideales Para que todo tu ser Espiritual Mi cuerpo Se desarrollara De manera armoniosa Donde tu padre Te amara Te abrazara Te tocara Te bendijera Te dijera Cosas bonitas Lo que hemos estado Aprendiendo ¿Si? Donde tu madre Igualmente Te cuidara Te dirigiera En fin Que tu tuvieras Un ambiente Armonioso Para que crecieras Sana Mente Tu cuerpo Alma Y espíritu Pero la realidad Es que la gran mayoría De los seres humanos Ese plan Que Dios tenía No se cumplió Sabemos que El pecado Fue el que Arruinó Todo eso Y es así como Todos De alguna manera Hemos Sido afectados Hemos quedado Marcados Déjame contarle Otra historia De mi vida Mi papá Era un hombre Intelectual O sea Le gustaba mucho La lectura Le gustaba mucho La historia En fin Y una vez Llegó a casa Y yo lo vi Llegar Y como le encantaba La lectura Se sentó A leer De hecho Cuando el murió Parte de la herencia Que dejó Dijo Pero esto es para Chuy Me dejó un montón De libros Bien Bien interesantes Enciclopedias Y cosas Entonces Yo lo miré Que estaba Allí leyendo Y me acerqué Hola papá ¿Cómo estás papi? Y él no dejó De leer Hola Y yo me senté Junto a él Oye papá Y lo agarré Así del brazo Fíjate que Ah espérame Espérame Estoy leyendo Ah bueno Oye papá Este Estoy ocupado Me dice Le digo Bueno Ok Este Me das un 20 Porque en mis tiempos Pedíamos un 20 Porque con 20 centavos Comprabas un montón de cosas Comprabas fruta Comprabas tu Coca-Cola Y hasta te sobraba Para jugar a Rayolita No Ahora llegan tus hijos Papá Me das 1500 pesos Y tú Ay casi te da Un infarto Entonces yo le dije Papá Me das un peso Un 20 Y me dice No, no tengo Vete Me dice Ah pues yo me fui Todo aguitado Y ahí voy De salida Por este lado Pero de reojo Vi que mi hermana La que sigue de mí Georgina Este Venía por ese lado Ahora Ella era La consentida De mi papá Ahora yo les voy a Les voy a hacer Una pregunta ¿Cuántos de ustedes Eran los consentidos De sus papás? A ver Levanten su mano Levanten su mano Te dañaron Te dañaron Te dañaron Te dañaron Por eso Mira Una persona Que es consentida La dejan hacer Lo que quiere Por eso es que hoy Algunos de ustedes Consentidos Que yo vi manos Pero no quise ver rostros Para no No, en serio Porque dicen Me tendí una trampa Al pastor Digo por lo que voy a decir Pero una persona Que fue consentida Lo dañaron Y todos sus sentimientos Su intelecto Se potencializó Y se pasó De la raya Y son Los que manifiestan Rasgos De orgullo Hacen berrinches Se quieren Que Todo quieren Que se haga Como ellos Dicen Porque desde niños Así No hubo quien Por como era consentido No hubo quien Le dirigiera No, no, no Hijo No, no, no Tranquilo Mira No todo es Se hace como tú Quieres También tienes que Considerar a los demás Tienes que No, no Entonces Por eso ahora Que ya están casados O que son adultos Solteros Hacen sus desplantes Te dañaron Tus emociones No crecieron Se dispararon Y se fueron Al extremo Se creen Autosuficientes Son soberbios Son prepotentes Esa es la típica Reacción Pero cuantos Ustedes no fueron Los Los protegidos O los Consentidos Pues yo fui De esos Y me dañaron Es decir Si fuiste El consentido Te dañaron Y si fuiste La oveja negra Cuantos fueron Oveja negra Ah pues también Hay un montón De ovejas negras Aquí Bueno Si te consintieron Te marcaron Te dañaron Y si te Menospreciaron También te dañaron Que difícil Es todo esto Oiga Que difícil Entonces A mi no me dio Un 20 Mi papá Y se acerca Por acá A mi hermana Hola papi Me dejó De leer Ay mi niñita Que quien sabe Que Y le empezó A decir Uy Eran Una de bendiciones Que se decían Los dos Y yo por allá Bien frustrado Así Ay que onda Pues yo que hice O sea En mi No Nada desarrollado Intelecto Y emocionalmente Igual No No procesaba Yo Porque mi padre Hacía eso Y están ahí En ese diálogo Amoroso Entre padre e hija Y luego le dice Mi hermana Me das un 20 Y meten la mano Y le da un peso De esos de plata Grandotes ¿Se acuerdan? Los que son de aquel tiempo Los que no Pues aguantense Pero eran Eran unos pesos Así de plata Pura Y le da un peso Y yo dije No, no ¿Qué pasó aquí? No, ¿Cómo? Bueno Mi padre Yo sé que me amaba Pero Pero como Yo al paso de los años Después de que me convertí Entendí que él había crecido En un hogar Así Él estaba reproduciendo A mi abuelo Exactamente Como fue mi abuelo Y lo creo Así mi papá actuó Claro Claro En ese momento Yo no sabía nada Él de manera inconsciente No creo que premeditada Sino inconsciente En la ignorancia Me estaba afectando a mí Pero también a mi hermana Eso provocó en mí Lo que los corintios tenían Celos y envidia Y se peleaban No, pues yo me fui sobre El objeto Del amor de mi papá Yo también era su hijo Y yo Me porté mal Con mi hermana Y que se sale A comprar la tienda Y que me voy detrás de ella Y captó que yo venía Y ya me venía Presumiendo el peso Y yo que no me calentaba El sol Entonces le dije Oye Este, que te dio mi papá Dice, mira Me dio un peso Y que se lo arrebato Y que corro Y que me lo gasto No, yo me acuerdo Que compré de todo Hasta invité a mis amigos A los futbolitos Atlas contra Chivas Y ganó El Atlas 5-0 ¿Qué pasó mi hermano? Te veniste mal vestido Para que vean que todo veo No, no, no Terrible hermano Y de ahí Los próximos años De crecimiento Nah Pobre de mi hermana Pero ella Pues No era ninguna Perita en dulce También me respondía Pero ella llevaba Las de perder Mi padre me había Marcado La marcó a ella A los dos nos dañó Ahora Déjame decirle algo Quiero hacer una aclaración Nada justifica Las acciones Equivocadas O pecaminosas Que nosotros hacemos Porque mi papá Me las hizo O me dio el mal ejemplo Porque si no Yo estaría justificando El pensamiento De Sigmund Freud Él dijo Que somos Víctimas De las circunstancias Que el asesino Es un asesino Porque su entorno Propició que él Fuera asesino Que el violador Le pasó lo mismo O que al abusivo Le pasó lo mismo Por lo tanto Nadie es culpable Todos somos inocentes Yo no trato De justificar a nadie Porque dice la Biblia Que todos Todos hemos pecado Todos los Las cosas Que violentan La ley de Dios La palabra de Dios Debemos asumir Nuestra responsabilidad Y no podemos Escudarnos En Sigmund Freud Decir Es que las circunstancias Es que yo vengo De un hogar así Y por eso Soy así Como mi papá No No Porque resulta Que se entiende El caso De nosotros Los cristianos Que nuestra vida Ha cambiado No El problema Es que Venimos a Cristo Pero Este tipo De temas O de enseñanzas Alimentan Nuestra alma Nuestro espíritu Y tenemos Que ir De alguna manera Ir emparejando El crecimiento Hacia la madurez Para De aquí en adelante Desde el momento Que vivimos cristianos Empecemos a tomar Mejores decisiones Tengamos mejores Reacciones Que cuando Lo hacíamos Quizás Hace dos años Que todavía no éramos cristianos ¿Por qué? Porque Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Pero cuando yo fui hombre Dejé lo que era de niño Y aquí es donde El punto central En el que yo quiero llegar Vamos a A volver aquí Con Mefiboset ¿Les parece bien? Porque ahí se desarrolla Toda la historia Y de ahí Traemos los principios Que nos van a ayudar Segunda de Samuel 4 Versículo 4 Acuérdense que llegó La noticia De que su padre Había muerto Su abuelo Había muerto Pero ¿Qué sucede? En la segunda parte Del texto dice Y su nodriza Cuando yo la noticia Lo tomó el niño Cinco años Y huyó Y mientras iba huyendo Apresuradamente Se le cayó el niño Y quedó cojo Su nombre era Mefiboset Oh que desgracia Hermanos No solo queda huérfano No solo se le muere El abuelo Sino que en el mismo Episodio Al ser llevado En los brazos Ese niño inocente Se le cae La mujer Se golpea La cabeza No sé Su espina Y se queda Lisiado De los pies Que terribles Marcas En la vida De un niño Inocente Quedó solo Mefiboset Ya no tenía Su padre Además queda Imposibilitado De poderse valer Por sí mismo Y por si fuera poco Había muerto Su padre Y el rey Su abuelo Y él quedó En el abandono En la pobreza Y en el desprecio De los demás Los niños A veces son Muy crueles ¿Se acuerdan Cuando iba a la escuela? Mire El bullying El famoso bullying Que es Pues agredir A otros niños Siempre ha existido Siempre Acuérdense ¿Verdad? ¿Se acuerdan Cuando iban a la primaria? ¿Se acuerdan Del gordito Del salón? Pobre gordito No Pues era la referencia Era el ¿Se acuerdan Del bizquito? ¿Se acuerdan Del que No, no, no Que un niño Llegara Con un Con una manita Deformada No, 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 no ¿Se imaginan Aparte De De que Un niño Así Que a lo mejor Está bizquito Y a lo mejor Es un niño Abandonado Que no creció Con su papá Y todavía llega A la escuela Y los niños Se burlan De él No, no Por eso La sociedad Está como está No es nada Fuera De 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 lo que es Esas son Las consecuencias Entonces Por eso Yo dije Quedó Abandonado Lisiado Quien sabe De donde fue A parar Nadie Le se Quien quiere Un niño Sin padre Y además Lisiado Pero Algo sucedió Algo bueno Sucedió ¿Qué sucedió? Al morir Saúl Ahí estaba David ¿Recuerdan? Que era un joven Que en términos Generales Había crecido En un mejor hogar Era un joven Que tenía Un concepto De sí Con cordura Pensaba Bien Tenía sabiduría A pesar de su De su juventud Y eso Y eso lo hacía Ser un hombre Valiente Que enfrentaba Las situaciones Por eso Cuando salió Aquel gigante Llamado Goliat Saúl Corría Y huía Junto con el Pueblo Y David Miró eso Y dijo ¿Pero por qué Le tienen miedo? Dios está Con nosotros Yo voy a ir Y lo voy a enfrentar Y Saúl Le dice No Pero si eres Un muchacho Y le dice Si soy un muchacho Pero como es posible Que ofendan Al Jehová De los ejércitos Y bueno Ustedes conocen La historia Se le enfrentó Y lo venció De ahí Le agarró Celos Y envidia A su padre El rey Saúl Pero así Sube al trono Finalmente Pues este David Y dice la Biblia Que David Era un hombre Conforme al corazón De Dios ¿Qué significa? Que era un hombre Misericordioso Que era un hombre Que podía amar Perfecto Nunca Porque era un ser humano Pero si tenía Muchos rasgos De un hombre De Dios Y resulta Que David Había sido Muy amigo De Jonathan El papá De Mefiboset Y cuando eran Muy amigos Ellos hicieron Un pacto Hicieron un compromiso De cuidarse Protegerse Si alguno De ellos Moría primero Y mire Lo que le dice Jonathan Como presintiendo No muy lejana Su muerte En primera de Samuel 20 Versículo 15 En ese pacto Que ellos hacen Le dice Y no apartarás Tu misericordia De mi casa Para siempre Le está diciendo Jonathan a David Cuando Jehová Haya cortado Uno por uno Los enemigos De David En la tierra No dejes Que el nombre De Jonathan Sea quitado De la casa De David Ustedes saben Que el nombre O el apellido Se perpetúa O se corre Por medio Del varón Porque es el que Deja El apellido O el nombre Ustedes saben eso No Por ejemplo Una familia Que tiene Niñas Pues allí Ya Ya no Ya no hay manera Si Pero bueno No se me agüite Nadie No debí de haber Puesto ese ejemplo Es que me marcaron No 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 Porque pues aquí hay No pretendo decir Nada que esté Fuera del lugar Por supuesto Pero ahí Ahí lo dejamos Ahora Hacen un pacto Yo te voy a cuidar Si yo muero Tu Yo voy a Perpetuar Tu descendencia No va a pasar nada Bueno Saben que Jesús Hizo exactamente Lo mismo Cuando hizo un pacto Con el ser humano En el tiempo de David Y aún Desde Anterior Siglos Antes Cuando dos personas Hacían un pacto Un compromiso De cuidado mutuo Etcétera De protección Y de Lo tuyo es mío Lo mío es tuyo Ellos cortaban su muñeca Las unían Y decían Ahora somos hermanos De sangre Somos una familia Y hemos hecho Un pacto de sangre Por eso es que Jesús Cuando hace Lo que se conoce Como La La última cena O la La cena del Señor Que dijo Este es el pacto Sellado Con mi sangre Se acuerdan O sea Todo lo de Dios Es nuestro Cuanto le dan gracias A él Todo su paz Su bondad Ni que decir De las cosas Que hay en La tierra Todo lo de él Es nuestro Pero también Todo mi ser Es de él Y él No quebranta El pacto Nosotros Lo quebrantamos Pero aún así Él es siempre Fiel Y paciente Para con nosotros Y eso es lo que Jesús hizo Cuando llegó A nuestras vidas Fíjate En 2 Samuel 9 1 Ahí vemos El desenlace Y estamos llegando Al punto Que quiero llegar Dice 2 Samuel 9 1 Dijo David Ya que había sucedido Todo eso Él llega al trono Pasan unos años Mefiboset Nada se sabe De él Había crecido Ya era un joven Dijo David ¿Ha quedado Alguno De la casa De Saúl A quien Haga yo Misericordia Por amor De Jonathan Yo quiero mencionar Varios puntos aquí Número 1 Él está preguntando No en tono De venganza Sino En el de un corazón Leal Misericordioso Y compasivo Hay algún descendiente De la casa De Saúl Y menciona A su acérrimo Y rival Como muestra De que él A pesar de que Saúl lo quiso clavar Dos veces Por lo menos En la pared Con una lanza Él aquí Está demostrando Que no era Un hombre Rencoroso Está demostrando Que era un hombre Perdonador Eso le hizo Que su alma Creciera Su espíritu Creciera No estaba Estancado Y lo menciona Hay alguien En la casa De Saúl A quien yo Haga misericordia Por amor A Jonathan Y luego le Menciona A su amado Amigo Jonathan Dice el versículo Dos Y había un siervo De la casa De Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron Para que viniese David Y el rey Le dijo Eres tu Siba Y él respondió Tu siervo El rey Le dijo No ha quedado Nadie De la casa De Saúl A quien Haga yo Misericordia De Dios Fíjate Haga yo Misericordia Como la de Dios Se acuerdan De Jesús Que dijo Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Y David Alcanzó Cuando se equivocó La misericordia De Dios Nunca se detuvo Y lo levantó A pesar de sus Pecados horrendos Que tuvo Porque era un Hombre misericordioso Y el que hace Misericordia Recibirá misericordia Entonces le dice Yo quiero hacer Misericordia Con algún descendiente Misericordia de Dios Y Siba Respondió al rey Aún ha quedado Un hijo De Jonathan Lisiado De los pies Como diciéndole Pues quedó uno Pero está lisiado No te sirve De nada Pero veamos La reacción De ese misericordioso Rey Llamado David Entonces el rey Le preguntó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le dice Y Siba Le respondió Al rey He aquí Está en casa De Maquir Hijo de Amiel En Lodebar Estaba de arrimado En una casa Ya no siquiera Tenía nada Estaba en la miseria Estaba en el desprecio En la vergüenza Emocionalmente destrozado Intelectualmente Intelectualmente Desecho Espiritualmente Espiritualmente Hecho añicos Y termina en la miseria En la pobreza Arrimado Con un Buen hombre Llamado Maquir En una localidad Que se llama Lodebar Y curiosamente Y curiosamente Lodebar En hebreo Significa Lugar Seco Como un desierto Lugar donde no crece Las plantas Lugar seco Algo así como Un desierto Donde hay casi Nada Y así vive Una persona Que ha sido Marcada En su vida Hay unos Desiertos Espantosos Depresiones Horribles Se autodesprecian De manera Exagerada ¿Por qué? Porque quedaron Marcados Porque fueron Abandonados Y todo lo que ya he explicado Entonces Versículo 5 El rey David Le trajo De la casa De Maquir Hijo de Amiel De Lodebar Lo trajo Fíjate Mandó Por él Aquí hay una Analogía Muy bonita ¿Por qué? Porque nosotros Fuimos atraídos Por Jesús Ante Jesús Por el Espíritu Santo Fuimos Él tuvo que Venir A la tierra Porque nosotros Estábamos Lisiados ¿Entiende? No podíamos Caminar De manera Espiritual Intelectual Ni emocional Estábamos Lisiados Tenía que Venir Él En nuestra Salvación ¿Se acuerdan Aquel Pasaje Del Evangelio Cuando Jesús Está predicando En una casa Y estaba todo Abarrotado La gente Oía la palabra Y de pronto Dice que del techo Descendieron a uno Que estaba paralítico En una camilla Eran cuatro hombres Uno de cada lado Hicieron un hoyo Y empezaron A bajar A los pies De Jesús Yo me lo imagino Así Él hablando Y bajándole Aquí a un paralítico Y lo ponen Delante de él Tuvieron Que llevarlo A Jesús Porque estaba Lisiado En el caso De ese paralítico Estaba lisiado Físicamente Espiritualmente E intelectualmente Y emocionalmente ¿Quién quería Un hombre así? ¿Para qué sirve Un hombre así? Según la gente Para nada Pero Jesús Le dice Hijo Dice Levántate Tus pecados Te son perdonados Mira No hay nada más Contundente Para la sanidad No solo física Que eso es lo de menos Sino emocional Espiritual En un ser humano Que saber Que Dios Perdona tus pecados Todo lo malo Que yo hice Me lo puede perdonar Como una vez Un hombre me dijo Pastor ¿Estás seguro Que Dios perdona Todo lo que uno hace? Le dije Estoy seguro Porque la Biblia dice Y él dice Hasta el haber matado No a uno Ni a dos Y ahí estaba el hombre Con un sombrero así Y dije ¡Ay! Dice Porque yo soy un hombre Y empieza a llorar Y se tocaba aquí Como así Híjole Se me dice Que hasta la pistola La trae allí Le dije Dios lo perdona Claro que sí O no Eso es algo Que impacta Que te deja marcado Para la eternidad El saber que Dios Te recibe Pero tienes que ser Llevado a los pies De Jesús ¿Te acuerdas Quien te llevó A los pies de Jesús? Yo si me acuerdo ¿Saben quien fue? El que me llevó A los pies de Jesús Georgina Mi hermana ¿Qué cosa? Ella fue la primera Que conoció a Jesús Cuando ella conoció a Jesús El cambio fue notable Porque yo le echaba pleito Y ella no me respondía Y yo la ofendía Y ella me decía Jesús te ama ¿Cuál Jesús? Yo le decía Mi papá Dice No me quiere No Jesús Jesucristo Ah ¿Qué? ¿En qué? Y yo la empezaba La agredía Y me burlaba de ella Pero había sufrido ella Un cambio tan radical Una sanidad tan profunda En sus emociones Que de ser una consentida Empezó a pensar Diferente Empezó a madurar Ya no me respondía Ya no me ofendía Yo una vez Todavía Ella ya como cristiana Yo todavía no Ella es más chica Que yo como Dos, tres años Y yo la agredía Verbalmente Una vez provoqué Con mi comentario Que mi madre La bofeteara Y le pegara Mi mamá todavía No era cristiana Pero cuando Dios Empezó a tratar conmigo Ella me llevó A los pies de Jesús Yo estaba aliciado Y ella con mucha paciencia Me compartía Una vez llegué Llegué mal Como a las tres de la mañana Y fui y la desperté Ya Dios estaba tratando conmigo Y le dije Oye, oye Georgina, Georgina Y se despierta ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tienes manito? Me dice Le digo Es que Es que fíjate Que anoche Yo soñé esto Y todo el día He estado pensando Un sueño No se los puedo contar Pero era muy significativo Y me dice Es que el Señor Te quiere salvar Quiere que entregues Tu corazón a Él Y tuvo la paciencia De escucharme Por dos horas Y todavía Orar por mí Y yo todavía Me levanté en la mañana Y me empecé A reír de ella Pero algo había pasado Hasta que al fin Dios tuvo misericordia Y hubo ese encuentro Y Dios me salvó Bueno, debo decirle algo Desde ese día Ya hace 41 años de eso Desde ese día Que yo me convertí A la fecha Jamás ¿Sabe lo que es jamás? He tenido una discusión con ella Jamás Hay un Un cariño Un respeto Hablamos Nunca Nos hemos vuelto A pelear Algo pasó ¿No? Ella conoció a Jesús Yo conocí a Jesús ¿Usted conoce a Jesús? Usted fue llevado A los pies de Jesús Y así trajeron A Mefiboset Y luego dice En el versículo 6 Segundo Samuel 9, 6 Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró O sea Se humilló Sobre su rostro Probablemente llegó Con unas muletas Que se yo Postró su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y yo me imagino Que cuando lo llamó Por nombre Y tú ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién soy yo? Porque acuérdense Que él tenía 5 años Cuando sucedió eso Y un niño en 5 años No tiene conciencia De muchas cosas Alrededor Y él respondió He aquí tu siervo A mí me llama la atención Que David lo llama Por su nombre Exactamente igual A lo que hace Jesús Porque dicen En Juan 10.3 No tiene que buscarlo Puede aparecer en la pantalla Dice Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Llama por nombre Y la saca Nos llama Por nuestro nombre Cuando nosotros decimos Dios me habló No es una voz audible Que si Dios Lo quiere hacer Lo hace cuando Él quiere Pero generalmente Por lo general Es el Espíritu Santo Que muere en nosotros En una voz interior Si saben a lo que me refiero Es algo que tú sabes Por eso decimos Dios me habló Es algo espiritual Interno Tenemos ya ahora Que nacemos de nuevo Que nos arrepentimos Esa capacidad De oír la voz de Dios Y yo he escuchado Muchas veces Mi nombre Pero fíjense Que a mí el Señor Me habla por mi apodo Me dice Chuy Pero yo he escuchado Varios tonos Me ha dicho Por ejemplo Chuy Me ha dicho Chuy Hijo Pero también he escuchado Chuy No yo Cuando oigo su voz Que me llama Por mi nombre Escucho el tono De su voz Y más o menos Intuyo Dicernos Lo que me quiere decir Si me quiere llamar La atención Si me quiere consolar Si me quiere aconsejar Lete Proverbios 2 Que se yo Yo escucho ese tono Pero me llama Por su nombre Y a ti también Y te conoce ¿Por qué? Porque así como David En ese corazón De misericordia Jesús la tuvo Con nosotros ¿Cuántos le dan gracias? En el versículo 7 David ve Como está aquel hombre Pues todo Miedoso Porque No, pues sabía Que su padre Lo quería asesinar Y le dice Le dice Le dice David En el versículo 7 No tengas temor Lo primero que hizo Fue Tratar de infundirle paz No tengas temor Es lo mismo Que Jesús hizo Cuando me acercaron A él Y me abrazó Y lo De las primeras cosas Que yo me acuerdo Haber recibido Es No tengas miedo Y luego empecé A leer su palabra Y me encontraba Textos como este No se turbe tu corazón Crees en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar El lugar Para vosotros Y si me fuera Y os preparara el lugar Vendré otra vez Yo tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis O sea En la casa del padre En el hogar Perfecto Donde vamos a recibir Todo lo que no recibimos Aquí Porque allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y enjugará Dios La lágrima De todos nosotros Maravilloso ¿A poco no? Y eso satisface Mi sentimiento O mi necesidad De sentirme seguro De sentirme valioso De sentirme amado Por eso David dijo En una ocasión Aunque mi padre Y mi madre Me abandonaran Con todo sé Que Dios Me va a recoger Y la figura Que habla de recoger Es Me abrazará En sus brazos Y me estrechará En su pecho Ese es el Dios Que servimos Sigamos con Mefiboset Segunda de Samuel 9.7 Y le dijo David No tengas temor Porque yo A la verdad Haré contigo Misericordia Por amor De Jonathan Tu padre Con quien había Hecho un pacto Y es lo mismo Que Dios hizo Él dijo Por medio del profeta Porque los montes Se moverán Y los collados Temblarán Pero no se apartará De ti Mi misericordia Ni el pacto De mi paz Se quebrantará Dijo Jehová El que tiene misericordia De ti Dice en el versículo 7 Casi al final del texto Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Porque lo vio Que estaba en la miseria Devolviéndole Todo lo que le pertenecía Y es lo mismo Que hizo el Señor Con nosotros En Romanos 8.16 Dice El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos ¿Qué? Hijos de Dios Miren lo que viene A continuación Y si somos hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Tenemos una herencia Pero es una herencia Eterna Reservada Para nosotros En el cielo No estamos Desposeídos Probablemente aquí En la tierra Tú no tengas Ni donde caerte muerto Pero este mundo Pasará Pero que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Y nosotros vamos Camino a la morada Celestial Pero termina diciendo David En 2 Samuel 9.7 Al final le dice Y tú Comerás Siempre A mi mesa Te sentarás A mi mesa ¿Se acuerdan que va a haber Una cena De las bodas Del cordero En el cielo? Vamos a estar Todos ahí ¿De qué tamaño? ¿Cómo hacen? No sé Ni me diga Cómo le explique No sé Pero él dice Que vamos a estar Allí en la cena De las bodas Del cordero Y que todos Vamos a estar Con él En su mesa Gloria a Dios Termina la historia Mefiboset Diciendo lo siguiente Mire Después de oír Todo lo que David Quería hacer Mire la reacción De él Y él Versículo 8 Inclinándose Dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires A un perro Muerto Como yo ¿Notas? Lo que él mismo Pensaba De él Yo no sirvo Para nada No dijo Soy un perro No Dijo Soy Un perro Muerto Oiga Después de haber Vivido Todo lo que vivió Se quedó huérfano Se murió Su abuelo Se queda Lisiado Desposeído En la pobreza En el desprecio Y termina De arrimado ¿Cómo cree Que una persona Así Esté sana Intelectualmente Espiritualmente Emocionalmente No puede estar sano Pero ahí está Él hablando Entonces el rey Versículo 9 El rey Llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Mira Todo lo que fue De Saúl Y de toda su casa Yo le he dado Al hijo De tu señor O sea Se lo está Regresando Tú pues Le dice Le labrarás Las tierras Tú con tus hijos Y tus siervos Y almacenarás Los frutos Para que el hijo Para que el hijo De tu señor Tenga pan Para comer Pero Mefiboset El hijo De tu señor Comerá siempre A mi mesa Y tenía Y tenía Y tenía Siba Quince hijos Y veinte siervos Y respondió Siba Al rey Conforme a todo Lo que ha mandado Mi señor El rey Y a su siervo Así lo hará Tu siervo Mefiboset Dijo el rey Comerá A mi mesa Como uno De los hijos Del rey Y que somos nosotros Hermanos Somos hijos De un rey Que vino a regresarnos Todo Lo que nos fue quitado No solo Somos hijos De un rey Sino el rey De reyes Hermanos En esta tierra Por la imperfección Del ser humano Seguiremos viviendo Experiencias Difíciles Pero podemos Superarlas ¿Entiende? Por la misericordia De Dios recibida Por la gracia De Dios recibida De manera que Los niños Que están ahora En los salones Esos jóvenes Que están ahora En el auditorio menor Ellos tienen El derecho Dado por Dios De que usted Necesita estar sano Necesita madurar Necesita cuidar A sus hijos Necesita amar A su esposa Necesita respetar A su esposo Necesita abrazar A su hija Necesita decirle Hija Eres Yo a mi hija Siempre le decía Eres una Una esquinita Labrada Como la de un palacio Es un texto bíblico Porque dice Tus hijas Serán labradas Serán como esquinas Labradas En el palacio De un rey Yo le decía Tú eres una esquinita Si pero yo la tenía Que labrar Entiende Yo la tenía Que Yo cada vez Que la veo Ya es una mujer Casada Corre a mis brazos Hermano Y se acuesta Aquí Papi Y me dice Cosas bonitas Y siempre en el Whatsapp Me manda Y yo le mando Yo pude Darle Lo que no Recibí Y cuando Crecieron Ellos Mis dos hijos Tengo un hijo Y una hija Cuando crecieron Querían la competencia Querían ser el preferido Pero yo ya había sido Sanado ¿Entiende? Para poderlos amar De igual manera Para que ninguno sintiera Que yo amaba Más que al otro Y eso creo Que les ayudó Los marcó Para bien Así es que hermano Quiero terminar Con esto Dios quiere Derramar Su misericordia Su gracia Devolverle Aquello que usted No tuvo Y eso se recibe Por fe Y yo quisiera Que oráramos Si Les voy a pedir Que todos Cieren su rostro Sus ojos Perdón Inclinen su rostro Y Nadie se mueva Nadie salga Todavía Les voy a pedir Ese favor Porque Sin duda Que aquí hay Muchos de ustedes Algunos de ustedes Que se han Identificado Con este mensaje Fue Dios Hablándote A través de su palabra No No puede Seguir igual Quizás tú dices Pero yo ya tengo 50 años Pastor Tus emociones Si se quedaron Ahí estancadas Tienen Un estancamiento Emocional De 35 años O de 40 O de 20 Que se yo Pero no te puedes Quedar allí No puedes Seguir siendo La misma mujer Arrebatada El mismo hombre Gritón El mismo No, 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 no Tenemos que Empezar a Compensar Si El crecimiento De tu cuerpo Que ya A la edad Que tienes Pero ahí estaba Tu corazón Tu espíritu Tu alma Marcados Y se estancaron En el lodo Y llegó La amargura Llegó el rencor El odio La envidia Los celos La competencia Y Creciste Físicamente Y quizás Ya eres un hombre Casado Quizás ya hasta hijos Tienes O estás próximo A casarte Pero No repitas Lo mismo Si tu ya Eres casado Tienes tus hijos Ahorita yo sé Que Vinieron a tu A tu recuerdo Cosas que te marcaron Y quizás ahorita Hasta tu mismo Estás diciendo Ahora entiendo Por qué Esto Esto que yo Díe Que mi madre Hacía Ahora yo lo estoy Repitiendo O que mi padre Hacía No sé por qué Ahora lo estoy Repitiendo Pues es como Una maldición Eso Pero en el Señor Hay perdón Amén En el Señor Hay misericordia Hay amor Él nos quiere Regresar hermanos La armonía La paz Para que tú Ahora se las brindes A tus hijos Y cuando ya seas viejo Que tengas tus Nietos Ah que delicia Va a ser aquello Que tú Hables con tu hijo El padre de tus hijos Abraces a tus nietos Así como Jacob ¿Se acuerdan? Que le dijo a José A ver ¿Quiénes son estos niños? Son mis hijos Dice acércamelos Porque los quiero abrazar Y los abrazó Y los bendijo Que escenas tan maravillosas Ok Si tú eres una persona Que reconoces que Te estancaste Algo pasó Y esto evitó Tu crecimiento Normal Armonioso Y que hoy Aun siendo Hijo de Dios No habías entendido El daño Que te causaron Pero hoy El Señor Quiere Depositarte Así como David Lo hizo con Mefiboset Si tú consideras Que Que eres una persona Que fue marcada Que fue afectada Ponte de pie ahí En tu lugar Queremos orar Por ti Queremos que Que el Señor Que el Señor De alguna manera Como solo Él puede hacerlo Te devuelva aquello O te de aquello Que no No pudiste tener Cuando eras un niño Una niña Un joven Quizás Fuiste huérfano Quizás viste violencia Quizás Que se yo Pero Te marcaron Hay un buen número De De personas De pie Vamos Con amor Y misericordia Vamos a orar Por ellos Pero yo les voy a pedir A los que están sentados Que ahora Abran sus ojos Abran sus Levanten su rostro Todavía no se levanten Los que están sentados Permanezcan igual Escuchen la instrucción Vas a mirar Es cuestión de un minuto Nada más Vas a mirar A tu alrededor Y vas a ver Un hombre Una mujer Una anciana Una anciana Una joven Que están de pie allí Ellos En este momento Necesitan Esa oración Nosotros tenemos Que ir a ellos Porque Porque Mefiboset No pudo venir a David El paralítico Tuvo que ser llevado A mi me llevaron A todos nos llevaron Entonces nosotros vamos Entonces se ponen de pie Ya miraste a tu alrededor Que hay Algunos Que están de pie Tienen que tener libertad Si tú Si a ti te cuesta trabajo Ay no Tú deberías estar de pie Porque tienes que ser libre Si Entonces Miren a su alrededor Pónganse de pie Vayan con él Con ellos Van a poner sus manos Van a poner sus manos Lo que hemos estado aprendiendo Ahora Antes de orar Una última instrucción Para evitar confusión ¿Cuántos de los que se pusieron de pie Que necesitan oración? No hay nadie orando Con ustedes Levante su mano Hay alguien que no tenga Quienes Mire ahí está una señora Que nadie está orando por ella Tiene la mano levantada Entonces los que están allí cerca Acérquense con ella ¿Hay alguien más? Levante su mano Todos Ya todos Ok Ahora si Oremos Yo voy a orar En base al Salmo 23 Ok Y ustedes Ustedes asienten Esta oración Vamos a Señor Te damos gracias Gracias porque tú eres Nuestro buen pastor Y David Que Tú le inspiraste Este Salmo Plasmó De manera Maravillosa Todo lo que tú eres Para nosotros Señor Y todo lo que puedes hacer Por nosotros Y él dijo El Señor es mi pastor Y nosotros Señor Decimos Señor Tú eres nuestro pastor Y nada nos faltará Ese faltar Significa Tiene que ver Con el sustento espiritual Y hoy Ha habido Un banquete espiritual Porque estás En la mesa Del Señor Recibiendo Este alimento Pero de aquí en adelante Señor Sigue alimentando A mis hermanos Cada vez que Vengamos a tu mesa Nunca nos falte Tu palabra Señor Pedimos que Que tú Señor En lugares Lugares de delicados Pastos Les hagas descansar Señor En este momento Que junto a aguas de reposo Los pastores Y el reposo Aquí simboliza El consuelo La paz En el alma La paz Del corazón Conforta Sus almas Dale fuerza Señor Sana Sus heridas Porque En el alma Está Los recuerdos El intelecto Las emociones Sana Sana Señor Esas emociones Que fueron Hechas pedazos Y ahora Cuesta trabajo Expresar Sentimientos Emociones Limpias A nuestros hijos A los demás Conforta Sus almas Señor Guíalos Por sendas De justicia Por caminos Rectos Por amor De tu nombre Y aunque Anden en este Valle de sombra De muerte En esta vida Que no es nada Perfecta Es imperfecta Que ellos No tengan Temor alguno Porque tu Estarás Con ellos Señor Y allí Tu estarás Supliendo Con esta promesa La necesidad De sentirse Seguros Valiosos Porque tu vara Y tu callado Les infundirán Aliento Los cuidarás Con tu vara Los disciplinarás Los protegerás De los enemigos Pero con tu callado Los cuidarás Cuando Quieran salirse Del rebaño Infúndeles Aliento Señor Y prepárales Mesa Unge sus cabezas Con aceite Sana sus heridas Que ellos puedan Salir De este Recinto Y decir Mi copa Está rebosando Estoy rebosando De paz De consuelo De esperanza De fe Y que Todos los días Señor El bien Y la misericordia Lo sigan Todos los días De su vida Porque en su casa Moraremos todos Contigo Señor Por largos días En el nombre De Jesucristo Señor Reparte tu sanidad Tu bendición Tu aceite Y Queremos madurar Queremos crecer Queremos dejar Lo que era de niño Juzgar como niño Juzgar como niño Pensar como niño Y crecer Y madurar Para ser hombres Y mujeres De bien Y poderle transmitir Esto a nuestros hijos Señor En el nombre De Jesucristo Te lo pedimos Señor Una última instrucción Hermano Abrace a la persona Por la que oró Y bendígalo Dígale Que Dios Te guarde Que Dios Te bendiga Que Dios Te siga dando Más Que el Señor Te devuelva Lo que te robó El enemigo Y después De que lo hacen Le dan un aplauso De alabanza al Señor Amén Aleluya Amén Gracias a Dios Que Dios los bendiga Disfruten este día Disfruten la familia Sus hijos Y coman rico Dios los bendiga